¡Hey PityTowies! ¿Cómo estamos? Yo bien, gracias por preguntar y bueno pues empezamos aquí hoy pues con esta nueva serie ¿no? Porque la tenía en uno de los canales por ahí de esos que uso Tropecientos Mil y pues no estaba convencido con mi contenido y decidí pues empezar desde otro sitio. Voy a enseñaros un poco en qué consistiría el progreso que llevo hecho ¿vale? A ver si me acuerdo. Ah vale, sí. Llevo bastante tiempo sin jugar por eso y como no estaba conforme con el contenido decidí cambiar de canal directamente o sea cortas por lo sano y no duele. Ahí estamos y bueno primero empezaremos ¿Por qué PityTowies? ¿O PityTowies? Bueno pues yo en mi casa siempre he sido PityTowies vale me llamo Pedro pero siempre he sido PityTowies, mi abuela PityTowies, mis primos PityTowies, mirad esta es la estructura y pues con PityTowies me he quedado y con 21 años que tengo ahora mismo sigo siendo PityTowies para la familia así que ¿por qué no? también para Youtube ¿no? Y bueno pues estamos aquí que vamos a empezar la serie por lo pronto hoy quiero hacer allí exactamente un ¿cómo decirlo? un basurero ¿no? una basura para tirar mierda básicamente porque se me acumula aquí basura para parar un carromato macho y luego es que no me apetece ir a tirarla o sea la tengo que tirar por ahí y luego siempre la acabo recogiendo perdón. Vale aquí tengo un problema sustancial no hice escaleras para bajar abajo. Soy un hacha bueno pues vamos a porque tirarme será una locura ¿verdad? no sé no hay agua ah sí aquí hay agua va pues me tiro vale ah sí 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 os tengo que enseñar también una parte importante aquí abajo tengo mi escondite secreto que diréis ¿eh? pero si me lo he copiado pues sí me lo he copiado ¿vale? Esto del escondite secreto ¿veis? aquí tenemos la experiencia que nos la bebemos o la guarda mejor la vamos a guardar por si acaso nos matan ¿vale? uy 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 aquí hay que hacer algo importante porque yo soy más brozas que el copón. Tengo unas manos zancocheras de árbol que no se lo podéis imaginar y bueno pues lo primero que tendré que mirar cómo se hacen los cubos porque aunque creo recordarlo voy a mirar una cosa a ver ah tengo que mirarlo en la mesa de crafteo y encima creo que me está anocheciendo Y no me quiero meter con ningún monstruito eh... os... bueno igual este primer capítulo empezamos con la presentación de algunos mods que ni siquiera yo todavía sé cómo funcionan pero bueno vamos a ver Eh... a ver... creo que el cubo no se hacía así Sí Mira pues lo voy a dejar ya hecho ¿vale? Necesitaré eh... otro palo Otro palo que creo que tendré palos madera por aquí vamos Aquí no, carbón Calla, nada más no llevo madera Estoy... madre mía Estoy taladrado de la cabeza macho Esto esto es increíble No sé cómo podría explicarlo Vale Ahí estamos y haríamos así Y haría un piquito porque he llegado también que recoger algunos materiales y ahora voy a dejar Coño ¿Qué pasa aquí? Loco Haces así Y pones tres Ah que no lo había recogido Bueno puede ser Vale ahora voy a subir a los cofres que por cierto tendré que ordenar porque lo tengo todo aquí Ah pues aquí no tengo hierro Y aluminio vale Perfecto Voy además a dejar La tierra es que me puede servir Mira vamos a dejar la lana Con la lana creo que podremos hacer Eh... No iba a decir tinte Vale pero no No podemos hacer tinte Esto lo voy a dejar aquí Eh... los cerebros también los dejo La experiencia la voy a dejar Mejor Vale lo demás me lo voy a llevar Vale vamos a ver si encontramos un poquito de lava Antes de que anochezca Y aprovecharemos con Eh... los... A ver... Eh... Tenía lava Creo que había lava Aquí en un... Me puse a hacer una cueva Y no me atreví luego a bajar Vale Entonces me puse aquí Y aquí me suena que había A ver que yo hablo por trozos Vale cuando me centro en algo Es que no... No sé Vamos Que decir No voy a ponerme pesado tampoco Con esto de suscribiros al canal Si os gusta os suscribís Si no os gusta no os suscribáis Vale No voy a estar pesado aquí Todos los vídeos Diciendo suscribiros Pero abajo Aquí por esta zonita Ahora mismo os voy a dejar un link Bueno un link Una pantallita Para que os suscribáis Guardad por el culo Buah Si es que más a mano que lo tengo Yo pensaba que lo tenía abajo Buah pues entonces de maravilla Mira Cojo el cubito Y ¿Cómo se hacía esto? Ah vale Recojo la lavita Y nos vamos a construir Va a cerrar esto Y voy a poner un bloque aquí Porque es que si no luego me entran Para adentro y no me hacen ni pizca de gracia Si notáis alguna vez Que va un pelín lagueadito Este error No me gusta Vale Que va un pelín lagueadito Disculpadme Porque es que llevo sin Apagar el ordenador Así como 239 años ¿No? Desde que Franco era todavía Estaba haciendo la mili Vale Yo todavía no había Reiniciado el ordenador Vale Ahora nos vamos a ir allí Y vamos a empezar Yo diciendo que estaba anocheciendo Pues si parece que estaba amaneciendo casi Me quedo aquí un poco atascadilla Vale Y aquí es donde quiero hacer el vertedero Un vertedero Que Voy a picar Bueno voy a acabar Perdonadme Bueno realmente con un agujerito Sería más que de sobra ¿No? Si Sería Pero bueno Ya que nos ponemos lo hacemos bien Si si Esta anocheciendo Esta anocheciendo Uff Se me laguea un poco Ahora Ahora espabilado Vamos a Tenía aquí roca para parar Un carro mato Bien Justo el agujerito Que tenía que dejar Pero bueno No pasa nada Tranquilos No No os asustéis Hijos míos Vale Con esto Sobrará Ven Sobra Ahí Es que ni siquiera Lo quiero hacer muy grande Uy Había habido un craso de error Bueno Pero no pasa nada Ahora lo quitamos Vale Con entrar yo Que ha sido muy inteligente Por mi parte Debería poder entrar Claro Si no Vaya Vaya papel Que tenemos Y me wasapean El whatsapp A ver No se quien me wasapean Lo vamos a dejar A ver si Si me deja de petar El whatsapp Lo repito varias veces Porque es que Sois un poco mal pensados Vale Sois un poco mal pensados Mis actualmente Cero suscriptores Así de triste Así de triste Es muy bien Ahí 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 Así Pon 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 Y esto de adorno Vale Aquí era una puerta Y aquí Va a ir El cubo con lava Y así Todo el material Que no nos sirva Hostia La cota de mayas Casi la voy a dejar Iba a tirarla ya Bueno pues eso Y todo el material Que no nos sirva Le podremos pegar fuego Con total Tranquilidad Y esto que Que sobra roca Bueno pues mira Ahora lo voy a hacer Un poco más bonito Así Y aquí Este es El vertedero Vale Es que ya que estoy Lo quiero adornar un poquito Y tampoco es que yo sea Un ordenador Jejeje Viajes Taco Más malo Pasado de clavar Vale Ostres Encima no me va a llegar Pero bueno Vaya problema 9 Pin Un bocadillo De atún 2 3 4 5 6 7 8 Por el culo Tenle en brocha Vale Inclusive Es que Si Yo creo que aquí Queda Joder es que queda muy tremendo Así Es que así Es que así me gusta Venga va Lo siento chicos Esto no estaba planeado Pero bueno Al final es que Me gusta más improvisar Que yo no soy de hacerme Un esquema De lo que vamos a hacer Hoy y mañana Crearemos el vertedero Vale Y ya pues terminaremos El capitulito de hoy Seguramente subiré uno diario Así que tampoco os preocupéis Por uno diario Ahora actualmente Que me lo puedo permitir Cuando empiece Prontito a trabajar Pues ya no me lo podré permitir Pero Aún menos Uno a la semana Para la semana Seguro 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 Que lo vais a tener Y pues nada Chavales Vale 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 Al finas Vale Vale De puta madre Es que es que esto me gusta Macho Es que esto me gusta Yo pensaba que no me iba a gustar Que tampoco es que yo sea Aquí un constructor Sabéis Pero me gusta Me digo que es que acargar al perro ese Con un chorro de lejía Desde la ventana Madre mía Que horror Entre eso El autobús La maquinita La otra maquinita Y cao Pues yo soy pobre Y no me puedo permitir Ponerme un aire acondicionado O sea que A ver Pom 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 Bien Venga Le tiro alguno más O Joder Y pimba Vale Así se va a quedar Esto si que lo quito Porque esto no Aquí no Vale Ahí se va a quedar Este es mi vertedero Voy a hacer una puerta rápidamente Vale Si Le hacemos la puerta Y ya Acabamos con el capítulo La dejo puesta Porque es que No vamos a estar Si no Ahí Ahí ya Y Ah vale Que se me iba Pom 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 Yo quiero Y pom pom Ahora si no Vale Ahí la tenemos Vale Vamos a hacer Ordenaditos Vale Y pues nada chicos Esto la verdad es que Ha sido un capítulo Light Un capítulo Light Para presentar Pitito Lance Vale Se llama Pitito Lance Así soy Muy humilde Y le pongo mi nombre A la serie O Pitito No Pitito Lance Pitito Lance Y pues nada chavales Un abrazo Suscribiros si os apetece Si no No os suscribáis Me da igual Seguir haciendo el contenido Y voy a despediros Matando Al Puto esqueletito Vamos Matándolo O matándome a mi Así que Bueno me voy ahí Vale Un abrazo chicos Suscribiros Le viene la arañita Aja Jajajaja Jajajaja Buenas noches ¡Gracias!